METEPEQUE SADO DE MEXICO Para llevar a ustedes el encuentro Entre Fantasmas de Lima y Pumas de la Enepacatlán Llegarían en el centro del campo La ceremonia de Capitanes y el equipo Llegando a la honoría del terreno Se ha definido en el volado Y en las posiciones Y se toman ahora la foto del Capitanes Y todo listo parece el equipo de Lima Recibe el quinto inicial a cargo de Pumasacatlán Esperando el balón Y ya han visto el equipo de Pumas La patada de salida Entre el jugador número 7 La patada es muy buena El video por parte del jugador número 1 Busca por donde y buen golpe Y en seco lo detienen Sin embargo hay pañuelos en la jugada Vamos a ver que es la indicación del oficial Y ya se prepara la primera oportunidad Para el equipo local El equipo de Fantasmas Número 5 en dos controles Se entregan al jugador número 9 Que busca su hueco Pero la alcanza la defensiva No detiene Sin embargo la ganancia es de unas 7-8 yardas Y se prepara la oportunidad La imagen abierta El mariscal Tiene tiempo suficiente Busca por donde Lanza el pase Demasiado largo Es incompleto Será tercera oportunidad Tercera oportunidad Son 5 por avanzar El equipo de Fantasmas El pase Es completo Y va a tener el primer 10 El balón En la yarda 45 A mover las cadenas El equipo de Fantasmas Es primera oportunidad Y es por avanzar Para el equipo de Fantasmas Nuevamente Jugador número 9 Pero penetra bien la defensiva No detienen No le dejan ganar yardas Será segunda oportunidad 11 por avanzar Segunda oportunidad Uno por avanzar Rota por el lado derecho Mariscal Sigue avanzando Sigue corriendo Por piernas Sale Y consigue Una 7 yardas Será tercera Tercera oportunidad El equipo de Fantasmas Con la bola Trips Por el lado izquierdo Presión sobre el mariscal Logra escapar De la presión Sigue sobre él Lanza su pase El receptor Está solo Y se queda con la bola Es primer 10 Primera oportunidad El número 45 Llevando el balón Y es por el lado Oportunamente Por la defensiva de Pumas Será segunda Y mismas yardas Y mismas yardas Bola por el lado izquierdo El mariscal Lanza el pase Bien defendido Y a punto de ser Interceptado Ese balón El número 2 No pudo hacer control De la bola Será tercera oportunidad Para Fantasmas La bola suelta Pierde muchas yardas Y lo capturan En la yarda 40 de su propio territorio Incluso sacándolo De área De gol de campo Es cuarta oportunidad Y a despegar El equipo de Fantasmas La patada No es muy alta Pica en la yarda 10 El fileo En la 5 Empieza el regreso Se quita el primer contacto Y Hasta la yarda 10 Aproximadamente La bola Primero 10 Para Pumas Primera oportunidad El equipo de Pumas Un acarreo Por el lado De Elio Y consiguiendo Muy buen yarda Y el primero y 10 Y sale La primera oportunidad Nuevamente Por tierra El acarreo Y consiguiendo Otras Dos, tres yardas Segunda oportunidad El equipo de Pumas Llevando la bola Por el lado Izquierdo Consigue una Si acaso Tercer oportunidad El equipo de Pumas Nuevamente Por el tierra En siguiendo Con el máximo avance Unas tres yardas Y Parece que también El primer y 10 Salía la jugada Pero Silva Tassos Es un procedimiento Ilegal Contra Pumas El equipo de Pumas Por el centro Un par de buenos bloqueos Y Saca Solamente una yarda El equipo de Pumas Al final de la jugada Cierre el balón Pero ya habían sonado Los silbatazos Cierre el balón Tercera oportunidad Para Pumas Buen bloqueos Agra el hueco La Provencia Y recupera Bastantes yardas Pero sigue estando Lejos del primer y 10 Es cuarta oportunidad Y a despejar El equipo de Pumas El número uno De Pumas De Pumas La patada Ya tiene el centro La patada Alcanza a ser desviada Es muy corta Va a ser Primero y 10 Para Pumas En su yarda 35 Primero y 10 Para Pumas Al número 5 El balón Por el centro Y termina barriéndose En el primer y 10 Y en la segunda oportunidad Pero es detenido atrás El equipo de Pumas Y se juega la tercera oportunidad Para Pumas Atrás el mariscal Presión sobre él Y lo van a alcanzar A detener atrás Y le hacen perder Más de 30 yardas La bola quedará En la 40 Del propio territorio De Pumas Es cuarta oportunidad A despegar El equipo de Pumas La patada Cerca de ser bloqueada Es corta En la 35 Y el bote Favorece a Pumas Hasta la yarda 27 Llegando el balón Primero y 10 Para Pumas Es primera oportunidad Para Pumas Con la yarda 28 28 de su propio campo Con el dedo Para el lado izquierdo Para atrás Y entran por el centro No consiguen mucho Será segunda Y se prepara Pero hay tiempo fuera Felicitado Por Pumas El equipo de Pumas Con la bola El pase Demasiado Hacia afuera Y es incompleto Será tercera oportunidad Para el equipo Y la jugada Termina en captura Para el equipo de fantasmas Será cuarta Y a despegar Con dobles gemelos El equipo de Pumas Es la patada de despeje Que prepara el equipo de Pumas La patada es alta Es profunda Pica en la yarda 30 No la levanta aún El fielder Ya lo hace Pero inmediato Le empiezan a caer Sin embargo Se quita Par de contactos Sigue avanzando Y a fuerza Pase de fuerza Llega 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 El balón A la yarda 45 Primera oportunidad Número 5 En los controles Lanza el pase Demasiado largo Es incompleto El envío Por fuera El jugador Número 9 Llevando el balón Y consiguiendo El primer 10 La cambió Un 8 Haciendo buenos cortes Y consiguiendo La anotación El touchdown Para el equipo De fantasmas Poniendo los primeros 6 puntos En el marcador El marcador Que nos indica 6 puntos Para fantasmas Pero para Pumas Sacatlán El segundo cuarto El segundo cuarto El segundo cuarto del partido El intento de punto extra Lo cobrará El jugador Número 31 Para poner La patada La lanza Es buena Son 7 puntos Para fantasmas Cero para Pumas Cero para Pumas Playpro 2013 El equipo de Pumas El equipo de Pumas Esperando la patada De salida Después de irse arriba En el marcador Vienen fantasmas Con la patada La patada Es profunda Es buena Pero ya hay Fildeo Por parte de Pumas Buscando la banda derecha Sigue avanzando Hasta la yarda 25 Aproximadamente Llevando el balón Para la oportunidad Para Pumas Nuevamente La fase Completo Y consiguiendo Acercarse Al primero Y diez La jugada Rápidamente Sale Presiona Al mariscal Alcanza A lanzar El pase Para no ser Detenido Atrás Será Segunda Y mil más Diez Para avanzar Jugada De pase Es El pase Incompleto Le pegó En el casco No pudo Controlar El balón Será Tercera Pero hay Un pañuelo En el terreno El juego Castigo Contra Pumas El equipo de Pumas El pase es completo Será Cuarta oportunidad Y a despejar Los Pumas Cuarta oportunidad Y a despejar Los Pumas Es jugada sorpresa El pase es completo Sigue avanzando Y ya tiene el primero Y diez Sigue moviendo Las piernas Ya sonando Sin patasos Y el primero Y el primero Es para Pumas El balón El balón El balón El balón El balón El balón Entregan Por tierra Buscando La banda Izquierda Y lo retienen Al jugador De Pumas Será Segunda La jugada Por el lado Izquierdo Solo consigue Un par De Yardas Por el lado Derecho Roland El pase es demasiado Bajo Y sin congreso Será Cuarta oportunidad Para los Pumas ¡Es Velasco! Cuarta oportunidad Quiero decir Para el equipo De Pumas Hay un castigo Va a ser contra Fantasmas El castigo Contra Fantasmas Va a tener bien Sandoz Pumas Pase lateral Completo Hace un doble pase El pase Es interceptado Era una buena Tirada Pero muy mal Deje cruzada Será bola Para Fantasmas Contrasmas Al ataque El pase es cortito Con el número 9 Que busca el hueco Intenta saltar A la defensiva Y Estás muy cerca Del primer 10 Hay un tiempo Buenas Busca El pase largo Demasiado largo El pase es incompleto Será Segunda oportunidad Para Fantasmas Apobio ... ... ... ... ... Ya tiene que salir otra jugada, es el final de la primera mitad, vámonos al medio tiempo. Regresamos al tercer cuarto de este partido, marcador Fley Pro no significa hasta el momento, Fantasmas de Lima, 7 puntos, Fley Pro saca plan 0, todo listo para que de inicio la segunda mitad de este partido, la patada a cargo de Fantasmas, el regreso con ese jugador número 4 que sigue el pie, sigue moviendo las piernas, sigue buscando por donde avanzar y lleva el balón hasta la yarda, 33 de su propio campo. El acarreo por el lado izquierdo del jugador, consiguiendo un par de yardas, será segunda oportunidad. El pase los lanzan cuando le estaban pegando, bola libre marcan, ya hay silbatazos, espacio incompleta a mi parecer, vamos a ver la indicación del oficial. El acarreo muy bueno por el centro, y el mariscal consiguiendo el primero y 10. La jugada nuevamente por el centro, pero esta vez bien contenida por la defensa. La jugada nuevamente por el lado izquierdo del mariscal, hace personal y está sacando unas 3, quizá 4 yardas, será tercera, será cuarta oportunidad. El número 7 haciendo la jugada, y esta vez no alcanza. Va a llegar al primer mes, me da bola para el equipo de Fantasmas. El paseo es completo, y es primer 10 para cantar más. Con la celta, problemas para levantar la bola, el número 5 con un balón, quitándose tacradas, y vaya golpe que le dan al jugador. Esplenado en la yarda, 45 en el campo de Pumas. En el mariscal, el mariscal no puede ir. Para crear el mariscal, él pase intentado. El mariscal no puede ir. Lo que me da miedo. Yo la voy a buscar. Lo que me da miedo. de patasmas la patada de mientras de la yarda pies hace el chileo, mala elección no logra salir y es frenado el equipo de Pumas la primera oportunidad en cerrados dentro de su yarda 5 atrás el mariscal lanza el pase, es interceptado y lo lleva la anotación touchdown para el equipo de fantasmas poniendo 6 puntos más en el marcador y vendrá a jugarse el intento de punto extra para buscar la conversión es por pase por la derecha es buena la conversión 2 puntos más en el marcador el equipo de fantasmas con la conversión se ponen 15 puntos a 0 sobre 2 Pumas-Zacatlán la patada el chileo el jugador número 7 llevando el balón buscando su hueco pero rápidamente llegan a detenerlo los jugadores de fantasmas en la yarda 20 el balón primero y 10 para Pumas pase cortito completo a cargo de Pumas sigue par de yardas será segunda oportunidad la jugada de Pumas es pase nuevamente cortito completo ya tiene el primero y 10 y ya lo detiene a mover las cadenas se le quita la Pumas el acarreo y el jugador a bolas de la que recupere el equipo de fantasmas en segunda serie un jugador con un jugador de Pumas pierden el valor y fantasmas con buena posición de tener con estas acciones están indicando los oficiales que termina el tercer cuarto del partido vamos al cuarto cuarto el número 5 llevando la objetiva ya no entrega el balón sigue haciendo cortes sigue avanzando agarra la banda ya no ya no se también tenemos el juego pero tiene el primero y 10 el equipo de fantasmas entra en el número 8 del balón pero hay castigo es pase sin completo el equipo de fantasmas retiran nada de engaño el número 9 llevando el balón se quita el primer contacto y no puede quitarse un segundo lo sacan del terreno de juego la oportunidad para fantasmas el pase demasiado bajo al número 1 el envío es incompleto la patada es buena es profunda piquen dentro de las 5 y hasta la zona de anotación el balón a la yarda 25 saldrá el equipo de Pumas el mariscal de Pumas por piernas consiguiendo buen yardaje en primera oportunidad será segunda es segunda dos para avanzar nuevamente por tierra el mariscal y consiguiendo otra yarda la carreo de Pumas por el centro moviendo las piernas el jugador el número 7 llevando el balón hasta muy cerca del primero y es el engaño el engaño y la hace personalmente el número 1 Marisando un par de yardas será segunda será noche para avanzar un par de yardas para atrás el mariscal de Pumas lanza el pase el punto y se no puede no puede quedar con la bola el número 23 terás cuarta oportunidad y a despejar los Pumas Nuevamente jugada sorpresa en el momento de la patada, y nuevamente tiene el primero El pase largo por el lado derecho, es incompleto, demasiado largo, quedó lo mío, será segunda oportunidad El balón colocado en la yarda 40 El pase en las manos, no puede controlar, es incompleto Será tercera, será segunda porque, una oportunidad, es para atrás, es un pase escape, lleva el bloqueo Sigue avanzando, sigue corriendo el jugador, y hasta la yarda 35, llevando el balón, recuperando yardaje, pero aún lejos del primero y diez Atrás el mariscal, presión sobre él, rola, lanza el pase Y en un rebote casi queda completo ese balón, pero no es así, será cuarta oportunidad Y aún unas seis, siete yardas por avanzar El pase bien defendido por parte de Pumas, adicional hay castigo contra fantasmas Presión al mariscal, haciendo pintas, y luego escapando por piernas, alcanza a sacar el pase Es momento, es aquí en el 1, 2, 1, 2, 1, y la va a llevar a la notación Touchdown conseguido por parte de Fantasmas Seis puntos más en el marcador, sin embargo hay pañuelo en la zona de la recepción Vamos a ver cuál es el castigo indicado por los oficiales Un bloqueo por la espalda, no es la notación, pero la bola es Ahora Fantasmas, el número 5, llevando el balón, ya vuela otro pañuelo La bola aparentemente queda libre Y es recuperada por Pumas, pero vamos a ver de qué se trata el castigo El jugador alcanza a sacar el pase, es completo y tienen el primer yes Cuando ya los oficiales han indicado que restan dos minutos de juego en este partido El pase por el lado derecho es completo, se quita un contacto Y va a tener otro primero y es el jugador de Pumas Tallado al 30, tallado al 40, es balón para atrás el mariscal Tiene tiempo, el pase cerca de ser interceptado Es incompleto y es segunda oportunidad para Pumas Y es por avanzar Y es demasiado desviado, demasiado largo el pase para el receptor Y será tercera oportunidad para Pumas Tercera oportunidad para Pumas Tercera oportunidad para Pumas El pase es demasiado bajo, es incompleto Y es bola para Fantasmas Primero y 10 Primera oportunidad para Fantasmas Bola por el lado izquierdo, el mariscal Se escapa de la presión Lanza el pase, es incompleto Es vencido Es la segunda oportunidad ¡Gracias! 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 Bien, es un intento de punto extra por parte de Fantasmas que ya han puesto 6 puntos más en el marcador siempre la patada es buena marcador Play Pro nos indica 22 puntos para Fantasma 0 para Pumas ¡Vamos Alemania! ¡Vamos Alemania! ¡Vamos Alemania! Y con esta patada de salida el cargo de Fantasma termina el partido termina el cuarto cuarto de acciones solo queda el saludo entre ambos equipos con esto nos despedimos y les digo hasta la próxima marcador Play Pro 2013 22 puntos para Fantasma 0 para Pumas ¡Vamos Alemania!